Ante todo, quiero daros las gracias de verdad por los nuevos suscriptores, por los me gusta, por los comentarios y los vídeos. De verdad que lleva tiempo y esfuerzo hacer los vídeos, no voy a decir que me tiene 8 horas grabando y 8 horas editando, porque no es verdad. Pero sí que tienes que ponerte a ello, hacerlo bien, hacerlo con esfuerzo y cariño para que se vea el resultado y vosotros y vosotras os guste, que es para lo que yo voy a hacer vídeos. En este vídeo os voy a enseñar mi experiencia con el tatuaje, dónde me lo hice, el dolor, el precio y lo que es el tratamiento. Así que si os interesa, quedáis a ver el vídeo. Os voy a enseñar mi tatuaje para que veáis dónde es, en qué lugar y el tamaño. El tatuaje es este. Yo me lo hice en esta tienda. Que es la de Vallecas Tatuzón, creo. Vallecas Tatuzón, está en Vallecas, Madrid. Y yo la verdad es que la recomiendo muchísimo, no me pagan para nada para dar publicidad para esta tienda y nada. Pero bueno, yo me lo he hecho ahí, varios amigos míos se lo han hecho ahí y padres de amigos también se lo han hecho ahí. Y la verdad es que todos ya hemos salido contentos y el tatuaje ha salido bien. Por lo que yo, por eso os lo digo, pero vamos, que en cualquier sitio, lo único que yo, yo voy a generalizar y voy a hablar bajo mi experiencia, ¿vale? Que no soy una sabero todo del tatuaje porque tengo uno, así que yo voy a hablar de mi experiencia y ya está. Una vez que sabemos dónde me lo hice, os voy a hablar del dolor. El dolor. No es un dolor que digas, por favor, me va a dar algo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. No. Es un dolor que es soportable. Es que no es dolor, no se puede decir que sea un dolor, porque el dolor a lo mejor es hacerte una herida. Es molesto porque te están, con una aguja, te están metiendo tinta debajo de la piel. Es molesto, pero no duele. Porque es verdad que yo en la zona donde me lo he hecho, la molestia o el dolor es muchísimo menos que si te la haces aquí o te la haces en la zona de las costillas. Pero donde me lo hice yo no hubo dolor, hubo molestia. Como está, toca mi, está encima de la columna vertebral, a la hora de pasar la aguja por el hueso sí que es un poco más molesto de lo normal. Pero es un dolor, por decirlo dolor, soportable, porque la gente no se muere haciendo ese tatuaje. Repito y me reitero que mi tatuaje es pequeño y está en una zona en la cual la molestia es muchísimo menor que si te la haces en otras zonas donde la piel cuelga más o es diferente. Así que eso. Aparcado el dolor y el lugar, hablemos de el tratamiento. Una vez que me lo hice, el tatuador después de hacérmelo me aplicó crema y me puso papel film con esparadrapo. Y me dijo que tenía que estar aproximadamente 4 horas sin quitarme el papel film ni el esparadrapo. Y a partir de ese momento tenía que estar durante 15 días lavándome el tatuaje 3 veces al día con jabón neutro. Este. Creo que todas conocemos el jabón neutro lagarto, o casi todas. Es jabón normal y corriente, no tiene ningún tipo de... de nada, es muy básico. Y me lo tenía que lavar 3 veces al día con este jabón. Después de lavármelo con jabón tenía que aplicarme la crema cicatrizante Bepantol. Esta crema yo creo que la recomiendan todos los tatuadores porque más de un amigo mío que se han hecho en lugares diferentes, a donde me lo hice yo, usaba la misma crema. Es esta, es para cicatrices, tatuajes o rojeces. Y cada vez que me lavaba con jabón me tenía que aplicar la crema. Para secármelo usaba gasas. De estas son de hospital, pero bueno, gasas o cualquier tipo de material que no suelte pelillo. Por ejemplo, un algodón no serviría porque el algodón, al abrirlo o al moverlo un poco, suelta a veces un poco de... de ese material y se suele quedar en la piel. Entonces no es recomendable porque al ser una herida que tiene que cicatrizar, si aplicas, si lo secas con el algodón, algunas partículas de algodón se pueden meter debajo del tatuaje, debajo de la piel y cicatrizar con eso dentro. Entonces eso no es recomendable. Por lo que yo me lo secaba con gasas. Vale. Por último os voy a hablar del precio, que yo creo que es un tema importante, ya que los tatuajes se caracterizan por ser caros. El precio va por tinta, es decir, cuanto más tinta te gastes, o se gaste el tatuador, mejor dicho, más te va a costar el tatuaje. A mí en concreto el tamaño este me costó 70 euros, por lo que os podéis hacer una idea más o menos de tamaño mayor, precio mayor, tamaño pequeño, precio pequeño. Pero el precio mínimo de tatuaje, por lo menos en Vallecas Tatuzón, en donde me hice yo la tienda, en el donde me hice yo el tatuaje, es de 50 euros. Repito para que quede claro que yo no hago ningún tipo de publicidad a esta tienda, simplemente lo digo porque fue donde me lo hice yo y donde amigos míos se lo han hecho y ha ido bien. Pero yo no quiero decir que los próximos tatuajes que me vaya a hacer, que es otro punto que vamos a hablar ahora, me los voy a hacer en el mismo sitio. Así que eso. ¿Me voy a hacer más tatuajes? Me gustaría. Pero voy a esperar a que pase un año mínimo de este tatuaje. No por nada, sino porque quiero esperar un poco, porque a lo mejor me lo tengo que repasar, porque el tatuaje una vez que te lo haces es negro, pero cuando pasa el tiempo se vuelve un poquito más verde, negro, raro. Por lo que en un principio me quiero repasar el tatuaje que tengo ya hecho y luego me quiero hacer más. El tema de hacerse tatuajes yo creo que es un tema un poco para hablarlo, porque los tatuajes son cosas que como ya sabemos todas, son para siempre. Entonces el día de mañana a lo mejor trabajamos en algún lugar donde en tatuaje no se nos pueda ver o no nos dejen llevar tatuajes. Es decir, zonas de muñecas, brazos, cuellos, los lugares donde no se puedan tapar con ningún tipo de prenda, yo no, yo personalmente no recomiendo hacerselos. Ya que a lo mejor en un trabajo no te contratan por el simple hecho de que tienes un tatuaje aquí, una clave de eso o lo que sea, que se te ve, entonces no quieren que si trabajas claro al público, el público te lo vea porque el público... Los tatuajes no están bien vistos en muchas personas porque creen que son macarras o cosas así. Entonces en algunos trabajos va a ser lo mismo. Si te ven con un tatuaje pueden pensar cosas de ti que no lo son, porque yo conozco gente con tatuaje que es mil veces más buena persona, mejor persona, no más buena, mejor persona que gente que no lleva tatuaje, así que tatuaje y buena persona son cosas que son totalmente apartes. Y yo quiero recalcar eso, que por llevar tatuajes no eres peor persona, ni por llevar y por no llevar tatuajes eres mejor persona que uno que no lleva tatuajes. Simplemente yo creo que son cosas que dice la gente a lo mejor porque no le gustan y creen que son macarras o lo que sea. Este vídeo creo que va a ser un poco para criticar porque el tema del tatuaje yo creo que es un tema un poco... que hay muchísimos puntos de vista, por lo que yo quiero recalcar bajo mi experiencia y personalmente, el tatuaje a mí me gusta mucho y me voy a hacer más y respeto tanto a la gente que se quiere hacer tatuajes como a la gente que no se quiere hacer tatuajes. Así que eso que quede claro. Vale, una vez que ya he hablado del lugar donde me lo hice, el dolor, la experiencia y el... y el... creo que no hay más puntos a tratar. Así que si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el tatuaje o cualquier cosa, decídmela abajo en comentarios. Daros las gracias otra vez por los suscriptores y por todo, de verdad que me hacéis muy 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 feliz. Cualquier tipo de sugerencia, decídmela también en la cajita de comentarios, como ya dije, de tema de luz, de cómo hablo, de cualquier cosa. Una suscriptora ya me hizo una... una sugerencia y la agradezco muchísimo porque yo las críticas constructivas de verdad que las apoyo y las agradezco muchísimo. Así que nada, cualquier tipo de sugerencia ya sabéis en los comentarios, darle a me gusta que os ha gustado este vídeo y suscribiros para poder ver vídeos más porque yo voy a poner todo de mi parte para poner muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño para hacer vídeos para que os gusten y responder a vosotros. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!